Buenas yo soy Fe y esto es Mucho Básquet Buenas y bienvenidos a Mucho Básquet chicos en el vídeo de hoy os traigo la review de estos espectaculares Nike, Air, Shake and Stroke, las zapatillas que Dennis Lomar, jugador de Chicago Bulls, vistió en la temporada 95-96 y hoy las vamos a ver aquí en profundidad en Mucho Básquet, como veis ya hemos recuperado el set habitual ya que he dejado las muletas, tengo noticias quedadas al respecto de mi lesión pero eso será en otro vídeo, hoy vamos a dedicarnos a estas zapas espectaculares, así que vamos allá Estas zapatillas fueron diseñadas en el año 94 por Eric Avan, diseñador de Nike que actualmente sigue trabajando en la firma ha diseñado zapatillas como la Scooby ADNXT de hace un par de temporadas y él fue el autor de este diseño como os digo en el año 94 Dennis Lomar la vistió en el año 95-96 una zapatilla espectacular que vamos a ver aquí en profundidad y ese año fue un gran año para los sneakers chicos porque ese año también salieron por ejemplo las Jordan 11, también salieron las Nike Air Mall Un Tempo de Scottie Pippen, unas zapatillas espectaculares también que os dejo por aquí en imagen y por supuesto estas Nike Airsec Industrial que salieron en tres colorways el Conaway Home que tenemos aquí, que como veis es con la suela negra detalles en rojo y en blanco con la piel en el acabado también salió el Total White que eran todas blancas también con acabado en piel y el Black que era el color para cuando se jugaba afuera y para los play-offs que era totalmente negra y varía en que en vez de piel tenemos por aquí No Book y está totalmente negra os lo he puesto por aquí en imágenes porque es una zapatilla icónica y con estas zapatillas Dennis Lomar hizo historia en los Chicago Bulls como os digo en la temporada 95-96 en la que Chicago Bulls consiguió 72 victorias en la temporada regular cosa que fue el récord absoluto también ganaron las finales de ese año con estas zapatillas Dennis Lomar fue el máximo reboteador el tiene el mejor quinteto defensivo y como os digo jugó un papel muy muy importante frenando a Sean Kemp en las finales del 96 y sin duda una zapatilla mítica que salió otra vez en 2016 este modelo es de ese año, es una reedición y vamos a ver la zapatilla más en profundidad pero antes te diré si eres nuevo que te suscribas al canal que dejes tu buen like, que actives la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los vídeos que vayamos subiendo aquí en mucho básquet y que compartas el vídeo con amigos para que podamos llegar a más gente esto ayuda mucho a que el canal se posicione y a que pueda traer mejores vídeos y más sorteos para vosotros vamos a darle caña a los detalles estéticos y técnicos de la zapatilla vamos a empezar por los detalles estéticos como veis aquí en la puntera tenemos el smooth que también tenemos aquí reflejado y en la parte posterior de la suela como se puede apreciar aquí tenemos el logo del Second Strip que también está en el interior de la zapa no sé si se va a poder apreciar bien por la luz vamos a intentarlo ahí se puede apreciar tenemos también aquí en este velcro otro smooth y la palabra air aquí en esta burbujita como veis es una zapatilla simple pero que tiene muchas partes diferentes con un toque muy noventero sin duda rompió gol habitual como el jugador que las llevaba Daniel Rothman poniendo el lateral aquí en los cordones con este strap como veis por arriba en los cordones esta parte se abre veis y aquí tenemos un elástico en la parte interior se puede apreciar con la parte dentro de un elástico que ayuda a fijar más el pie la verdad esto es una zapatilla bastante dura una zapatilla que es para jugar en exterior para jugar en pabellones porque es superficie porque como vamos a ver a continuación los materiales de esta zapa son de primera vamos con los materiales chicos empezamos por la suela que como veis tiene este patrón en espiga muy vasto vosotros diréis que patrón tan vasto tan simplón pero esto es una atracción que funciona en cualquier superficie el compuesto es súper duro esto es como un tractor aguanta muy bien así que la recomiendo muchísimo para jugar en exterior se puede apreciar la dureza de la zapa antes hacían las zapatillas de otro modo ahora son más ligeras pero sin duda menos resistentes tenemos en el misol este foam que la verdad es un foam denso de bastante dureza acompañando a esta cámara de aire que como veis está aquí situada en el talón y ayuda a reflexionar cuando tenemos un impacto y os diré chicos que esta es una zapatilla un pelín dura pero que si les cambiais la plantilla si le ponéis una de estas que tengan un poquito de amortiguación la verdad mejora muchísimo aunque no es una zapatilla incómoda pero es una zapatilla que si estás acostumbrado por ejemplo al zoom pues lo vas a notar porque el foam este es más denso como os digo es más durito es una zapatilla más resistente pasamos a la per chicos donde tenemos dos tipos de piel como veis aquí tenemos esta piel mirad que calidad como se ve la roguita esto es un tipo de piel y luego en el smush tenemos otro tipo distinto de piel aquí que es más durita más grisa tenemos también por aquí esta piel que como veis también es de bastante calidad aunque sin duda la de mayor calidad es esta de la lengüeta porque es una piel bastante buena tenemos los cordones por aquí y en la parte interior como se puede apreciar tenemos aquí este mes un mes similar al de la Jordan 11 quizás un poquito menos tupido pero de mucha calidad en el interior tenemos este acolchado que la verdad es bastante cómodo está reforzado sobre todo por aquí por la parte del tobillo y como se puede apreciar la suela sube hasta el lateral del pie lo cual nos da mayor soporte una zapa como os digo bastante buena para jugar al básquet sobre todo en este yoro que también vale para pabellón una zapa que tiene muy buena reacción una amortiguación decente y unos materiales que hacen súper resistentes el soporte es de lo mejor que tiene esta zapatilla es una zapatilla muy muy buena como os digo tenemos también este tirador para ayudar a ponérnoslas y como os he dicho la lengüeta una vez que le quitan las cordoneras esto se abre por dentro también y tenemos un eléctrico por donde pasamos el pie y entra como un guante como veis tiene un balance bastante bueno entre el talón y la punta no hay mucha diferencia veis la suela en una pieza y esta parte de aquí delante pie que sube un poquito sin duda una zapatilla preciosa como veis los detalles están muy cuidados el logo está ahí bordado también aquí el del velcro el velcro es un velcro que se ve de calidad muy resistente esta zapa como os digo es de 2016 chicos compran en 2016 mirad como está impecable una zapa de mi colección sin duda muy muy bonita y que hará las delicias de más de un coleccionista vamos con más detalles de la zapa como la talla esta zapa es tu size si gastas por ejemplo un 41 pues es un 41 si gastas un 45 es un 45 no tienes que irte a media talla más ni media talla menos queda bastante bien la recomiendo para pies un poquito anchos no para pies estrechos sean largados porque sin duda te va a quedar un poquito de espacio dentro aunque es una zapa que se puede ajustar bastante bien el sistema este de cordones por el lado la verdad es innovador al principio resulta un poco raro llevar las cordoneras ahí pero las que te acostumbras es muy fácil de usarlas y la verdad es una zapa muy guapa muy mítica muy noventera y que tiene los detalles muy bonitos una durabilidad muy buena su precio es de 130 euros salieron estas zapatillas en 2016 en el año 95 salieron por creo que fueron al cambio se llaman alrededor de unos 100 dólares unos 90 euros 95 euros cosas así y sin duda como os digo esta es una zapa infravalorada totalmente una zapa de colección de los míticos chicago bulls del segundo 3-peak con Dennis Rodman y una zapatilla que sin duda es la mejor de Nike con el gusano utilizó otras con San Antonio Spurs pero sin duda no eran su signature y este sí señor son las Nike Air Warm Shaken de Stubb una zapatilla mítica una zapatilla legendaria y nada más chicos os voy a dejar con un onfit para que veáis cómo quedan puestas y nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis yo soy Fe y esto es mucho paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!